¡Hola curiosas y curiosos! ¿Sabéis por qué el águila es un símbolo nacional en los Estados Unidos? ¿Sabéis quién fue Old Abe? ¿Sabéis que este animal fue de gran ayuda en la guerra de Secesión? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y con el vídeo de hoy vais a alucinar. Ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Así que si quieres saber más, acompáñanos. INTRO El águila calva, conocida por su cola y cabeza de plumas blancas, que no calva, es la orgullosa ave que es símbolo nacional de los Estados Unidos. Y está presente en su escudo, desde 1782, cuando fue elegida por representar fielmente, la imagen que quería proyectar la joven nación, poderío y majestuosidad. Pero… Hipocresías de la vida, estuvo al borde de la extinción en ese país durante décadas. Y lo estuvo por culpa de pesticidas como el DDT. Y es que este pesticida, se depositaba en los peces que comían los águilas, y debilitaban los cascarones de sus huevos, limitando gravemente su capacidad para reproducirse. Y además, porque estas aves eran cazadas por deporte, y para proteger las zonas de pesca. Desde la restricción del uso del DDT en 1972, y los programas de reintroducción, la población de águilas ha resurgido notablemente. Pues bien, hoy hablaremos de la mascota más famosa de la Guerra de Secesión, el Águila Calva Olave. Un águila, que desde 1921, forma parte del emblema de la 101 División Aureotransportada, del Ejército de los Estados Unidos. Y todo empezó así, cuando todavía era un niño, el que luego sería el jefe indio Big Sky de los Ojibwa, tras vérselas con la madre, consiguió robar dos pequeños polluelos, de un nido de águilas calvas. Y lo hizo, en la primavera de 1861. Uno de esos polluelos, se le cayó de las manos, mientras descendía de las rocas. Pero el otro, consiguió sobrevivir y lo estuvo alimentando, durante varias semanas. Un día, decidió acompañar a su padre, el jefe Thunder of Beast, en uno de sus viajes hasta la ciudad del Hombre Blanco. Lo hicieron para intercambiar sus pieles por comida, y se llevó a su mascota. Pero cuando Daniel McCann la vio, se encaprichó de ella, y le ofreció al joven, un saco de maíz. Era demasiada comida como para pensárselo. Así que, la intercambió por el maíz, y Daniel, se la llevó a Eau Claire, en Wisconsin, donde vivía con su familia. Mientras el aguilucho era joven, hacía gracia, y lo tenían en una especie de jaula de madera hecha con un tonel. Pero claro, el bicho creció, y el espacio, ya era un problema para aquel aguilucho convertido en águila. Y también lo era claro, la comida que engullía cada día. Así que Daniel, decidió venderla. Después de muchos intentos por deshacerse del AVE, consiguió colocársela, por 2,50 dólares, al capitán John Perkins. Perkins, era comandante de una compañía de la milicia local, y lo que hizo, fue convertir al águila, en la mascota de la unidad. Así que, cuando la unidad de Perkins, entró al servicio federal, la mascota, fue integrada en el octavo regimiento de infantería, de voluntarios de Wisconsin, del Ejército de la Unión. Y la integración fue total, ya que, Olave, que así le pusieron en honor al presidente Abraham Lincoln, ya que a este, llamaban AVE desde la infancia, pasó a ser la mascota de todo el regimiento. Y a modo de estandarte, sobre una especie de percha de cetrería, acompañaba a sus nuevos amigos. Y así, contempló las batallas más sangrientas, tanto Vicksburg como Corinto, y se convirtió, en un símbolo para las tropas durante la batalla. En medio de los enfrentamientos, Olave, sobrevolaba el campo de combate, emitiendo chillidos, que infundía valor al regimiento, el llamado Regimiento Águila, que así apodaron a su unidad. Es por ello, que muchos soldados confederados, intentaron derribarla o capturarla, pero solo consiguieron desplumarla en alguna ocasión. Pensad que el general confederado, Sterling Price, comentó, hay que capturar o matar a ese águila. Prefiero a ese águila, que capturar a una brigada entera, o una docena de banderas de batalla. Imaginad la paranoia que había infringido a los rivales. Y cuando terminó la guerra, el águila, regresó a Wisconsin con los suyos, y fue exhibida en múltiples eventos y celebraciones. Posteriormente, fue reclutada por la United Sanitary Commission, para hacer una gira por todo el país. Y así, recaudar fondos, para las familias de los soldados fallecidos, y los veteranos de guerra, heridos. Terminada la gira, se fijó su lugar de residencia, en The Wisconsin State Capital, en Madison, la capital de Wisconsin. Hasta que en 1881, se produjo un incendio, en un almacén cercano a la Pajarera. Y un mes después, el águila de guerra Olave, debilitado por la inhalación de humo, moría en los brazos de su cuidador. A su muerte, su cuerpo se disecó, y se exhibió en el Gran Army of the Republic Memorial Hall, hasta que otro incendio, lo destruyó en 1904. Lamentablemente, solo se lograron salvar unas pocas plumas, que, cuidadosamente, están conservadas, hoy en día, en el Museo de Veteranos de Madison. Y así, hasta nuestros días, ha quedado esta águila inmortal. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Mola no? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno, os hablo de otro animal, el famoso perro Jorri. Y en este, os explico las razas de perros en la Antigua Roma. Son alucinantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.